Andá, vamos a cambiarte, mientras la orquesta entretiene al público. La verdad es que no tengo ánimo para nada, estoy muy triste, tía. Mejor, los tangos se cantan así. Sí, así, pero no tanto. Andá, hija, vamos a cambiarte. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar o de llorar tanta traición. No, 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 no. Si yo tuviera el corazón, no, 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 no. para llorar tu amor.